Y ahora resulta que te vas, dejándome la soledad Te vi saber que era cuestión de tiempo, para que acabes con mis sentimientos Y si yo no te supe amar, como querías que te amaran No soy perfecto para amar, es cierto, pero te amé hasta el último Disculpame, en serio El único lamento ahora es que nuestra relación ha acabado Es no haber disfrutado más el tiempo pasado, no estuvimos juntos Es cierto que a veces fallé, pero como hombre también a ti yo te perdoné Pero aprendí que al final solo me tengo yo Tengo que dejar de pensar que el amor, que de amor vives feliz Solo piensas y sazonas, el amor no es una mierda, la mierda son las personas Tengo de ser tan fijos Dejar tuve la soledad Tengo de ser tan j bytes Oye, ve, ve ¡No, n! Oye, no, n! ¡Si con más ficha de t above el sol! Pero no seas loco Reage ¡Por qué! Ven ! Ven M! ¡Corre! traditions Tengo de ser muy pesados ... en serio Lle a mi ay que fue gente que fue o hermano que fue la fraca la engajó con su mejor amigo a las miércoles oye casi, estas bien? una fraca no vale la pena tu tienes para mas hermano, que fue? tranquilo nada asi hermano, pero acompáñale acompáñale por favor acompáñale estoy en shock estoy en shock, no se que decir, que opinas tu? oye, la fraca la engajó con su mejor amigo la fraca la engajó con su mejor amigo mira la verdad chicos, lo único que puedo decir es que, si de verdad no quieres a una persona no es necesariamente engañarla, decirle de frente las cosas sabes que no tienes tiempo para mi y ahí queda todo no es necesariamente llegar a eso y lo que hizo el pata, ahorita tengo que ir a acompañarlo también yo obviamente, solamente me estoy quedando para hacer el video pero el pata se acaba de lanzar a la una y puta, osea si no era por el, puta, no se que hubiera pasado pero nunca, nunca, ni una mujer o ni un varón vale la pena para que tu te quites la vida hermano tu no dependes de nadie tu eres único, amate a ti mismo y bueno estoy en shock en este episodio hermano vamos a ver que sea hermano cuídense y nos vemos en el siguiente episodio adiós adiós